Bueno, este maquillaje como ven es colorful, color gris y espero que les guste este video es en colaboración con varias chicas del grupo Amantes del Maquillaje, ellas son unas compañeritas muy lindas, abajo les estaré dejando el link de cada canal de ellas y añadiré también a mi video otro video de una amiguita que ya no tiene canal pero hizo su video y yo lo voy a estar poniendo junto con el mío y así que ya saben chicas si les gusta este look pues quédense a ver el paso a paso y también les invito a que se suscriban si no se han suscrito, que comenten, que compartan el video y que me regalen su like si les gusta y pues si no pues igualmente su like así que espero que les guste y las veo en el próximo un corrector en todo lo que es mi ojo chau 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 Ahora con un lápiz me quedo un poco marrón oscuro o café. Vamos a trazar una línea en lo que es el párpado superior. Voy a sellar el corrector con el dedo para que no se parta. Como mi párpado es caído pues yo voy a trazar la línea en la parte superior que se ve aquí. Ahora hay que ir marcando poco a poco para que así no tenga ningún error. No importa si la línea sale gruesa o no sale pareja. Pues eso no importa porque solo es una línea guía la que necesito. Ahora con una brocha plana de estas. Voy a usar una sombra café oscura también para difuminar lo que es esta línea. Espero que se esté viendo bien. Ya que lo tenemos así con una brocha de difuminar vamos a agarrar un color café clarito. Cualquiera no importa que marca sea no tiene que ser igual. partners. Posterior incluso en un sjád questo modo. Posterior incluso en un calienteRF-AT. y voy a volver a aplicar lo que es la sombra marrón en lo que es el borde de esa manera y lo voy levantando con la misma brocha la voy levantando para que no se pierda el trazo que hicimos y ahora con la misma brocha de difuminar sin poner producto ah, voy a difuminar nuevamente la línea como pueden observar así va quedando pero que se aprecie bien así ahora lo que voy a hacer ya que tengo el trazo listo con una brocha plana sintética voy a agarrar esta prebase de sobra blanca de NYX no se ustedes si tienen un lápiz jumbo pues es mucho más fácil es mucho más fácil y que estar aplicando esta la verdad a mi esta cosa casi no me gusta porque se me hace muy grasosa y se me cortean las las sombras ahora lo que voy a hacer es con cuidado con la ayuda de la brocha ahora voy a seguir la línea a no pasarme de esta manera no se como pueden observar así de esta manera no importa que no quede pareja porque luego la lo aplicamos correctamente así de esta manera ahora con con nuestro dedo limpio pues la a toquecitos la la terminamos de aplicar para que así no se nos corte como me pasa a mi si se nos pasa la brocha pues no importa luego a lo que tiene que volver a hacer otra vez la línea ahora yo voy a usar esta paleta de slip voy a usar cuatro tonos voy a usar el tono blanco el amarillo el anaranjado y el morado esos van a ser los cuatro tonos que yo hago los cuatro tonos que yo estoy utilizando solo que se me pierden las brochas voy a aplicar el blanco así de esta manera a toquecitos ahora voy a usar voy a usar una brocha plana así como esta es sintética como lengua de gato que me dice 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, así hay que limpiar el exceso y hacer el delineado. Ya ahorita regreso con ustedes. Bueno, así queda el look. Así queda el look, como pueden ver. Es un card crease full color o full color card crease. No sé cómo es que va el título de aquí del video. Así que solo me falta el adrián. No sé cómo es que va el título de aquí del video. Bueno, este labial es uno de los de Milani de la colección nueva mate. Y este es el número 65 que es el mate glam. Y bueno, chicas, espero que les guste este look. Como saben, es una colaboración con unas chicas del grupo Amantes del Maquillaje. Y abajito voy a dejar los clips de ellas, fotos y creo que voy a poner junto con mi video el de una de las chicas. Así que chicas, se me cuidan mucho. Un beso, nos vemos hasta la próxima. No se les olvide darle like, compartir y suscribirse si no se han suscrito, chicas, que ya saben. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.